Parece que las peleas entre vecinos, los desencuentros, las discusiones, los desacuerdos vienen en crecimiento en los últimos tiempos, ¿no? Los números son realmente llamativos, ya los vamos a repasar. Pero además hay una vía por la que pueden solucionarse de manera más rápido. Nicolás de Estefanos, Director de Justicia, Registro y Mediación. Gracias, Nicolás, por venir. Buenos días. La idea es aprender un poquito de qué se trata esto de canalizar conflictos vecinales, que son un montón todo el tiempo, a través de Internet. Sí, a partir del mes que viene, cualquier vecino que tenga algún tipo de conflicto puede acceder a una sede comunal en donde va a poder optar entre la mediación presencial o vía Internet en medio de una videoconferencia, en donde va a acceder a una plataforma y se va a poder ver a la otra parte y al mediador, van a poder también adjuntar documentos o chatear al mismo tiempo. Está bien, pero esto no es una decisión unilateral, esto supone un acuerdo con el vecino en conflicto, digo, ¿cómo se empieza? No, porque... Es unilateral. Sí, es unilateral. Por ejemplo, yo tengo problema con un vecino de mi edificio, entonces yo ingreso a este sitio web. No, es presencial, vas a una sede comunal y te van a ofrecer cuál de los dos querés utilizar. Bien. O sea, una vez hay que ir entonces. Sí. Sí o sí. O sea, no es todo virtual. No, porque te van a dar la fecha de la audiencia. Ahí voy y entonces reiteramos la posibilidad, claro. ¿Cuál es entonces puedo hacerlo cuando elijo? Sí. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones, puede ser presencial o vía Internet. Bien. ¿Y si elijo Internet entonces? Y entonces ese día hay dos maneras. O lo haces desde tu casa, desde el trabajo, desde un lugar donde vos tengas conexión a Internet y una cámara en la computadora o un teléfono. Y la otra parte puede hacerlo también desde otro lugar o concurrir al CGP, donde va a haber una computadora donde se va a poder comunicar. Nicolás, para entrar a ese link, digamos, ¿no es un acceso abierto? No. Uno tiene que generar el trámite previo. Exactamente. ¿Y cómo sería eso? Y es eso, que va al CGP, le van a decir qué día y a qué hora se tiene que conectar y le van a dar un link si lo quiere hacer vía Internet. ¿Con algún código en particular? Sí, sí. Ah, el código que da el mismo CGP. Sí. Bien.